19 estudiantes fueron arrestados el viernes 5 de abril en Pomona College, Claremont, California, mientras protestaban a favor de Gaza, según informó The Student Life, un periódico estudiantil de Claremont Colleges. De estos, 18 enfrentaron cargos de intrusión y uno de obstrucción. Un video capturado por Samson John mostró a la policía llevándose a los estudiantes con esposas de plástico, mientras que afuera se escuchaban consignas pro-Palestina y reproches hacia los agentes. Posteriormente, algunos estudiantes fueron liberados del departamento de policía de Claremont, recibidos por una multitud aplaudiendo. El incidente no solo tuvo repercusiones en el campus universitario, sino que también dividió opiniones en la comunidad local. Residentes expresaron solidaridad con los estudiantes detenidos, mientras otros respaldaron la intervención policial. La administración de Pomona College emitió una declaración reconociendo el derecho a la libre expresión, pero enfatizando la importancia de mantener un entorno seguro y respetuoso. En respuesta al conflicto, líderes políticos locales convocaron a un diálogo constructivo para abordar las preocupaciones planteadas por la comunidad estudiantil. Se organizaron reuniones y se discutieron medidas para promover la comprensión intercultural y la paz en la región. Mientras tanto, en redes sociales como Facebook y TikTok, se desataron debates acalorados entre usuarios con posturas divergentes, generando campañas de sensibilización y críticas hacia las acciones de los manifestantes.